¿Qué pasó? Y ninguna. ¿Qué querés que te diga? ¿Que hable simplemente el cartel? ¿Cuál es el ensañamiento contra un cartel de chicos? Porque no había ningún discurso político, por así decirlo. No había nada porque vos viniste ese día que lo estaban haciendo. Vos viste el boceto. Lo que decían los carteles, todo. Se cuidó hasta la parte que decía obra paralizada. Por una cuestión de respeto hacia ese cartel, por así decirlo. Y mirá, así estamos. Hoy, es más, esta discusión no la hubiéramos tenido. Sí, se pintaba de acá para allá todo. Empapelaban todo, no pasaba nada. Hasta se hubiera planteado como que era parte de esto. Era su expresión, era lo que gustara. Pero no, esto es directamente encima la ironía de la frase que dice basta de odio, pero lo pintaron sobre el sueño, sobre la ilusión, sobre el trabajo, el esfuerzo de unos niños, de unas familias, del personal docente. Que era su día libre porque era como todo el día municipal. O sea, nadie, nadie tenía obligaciones. Hicimos por amor, por educación, por respeto, por cariño y compromiso. Por eso, vinimos acá y se ve que sus sentimientos, por lo visto, deben opacar a los de los demás. Y si no se piensa como el grupo que haya sido, no es válido. Valencia decía algo que yo diciendo, que no era político el mural. El mural era político, no era partidario, digamos. Lo que marcaba era justamente la voluntad de la comunidad de la Escuela Secundaria Politécnica de obtener este predio. Sí, está bien. Claro, porque decir política para mí es como decir, si yo digo la palabra política, la van a relacionar. Ah, ella es de un partido político, va a defender ese partido. No, yo no defiendo, en este momento no defiendo a nadie. Es más, ayer las familias autoconvocadas no fueron al recinto donde estaba la sesión, pero yo sí quise ir y fui solita. Y vi que muchos de la oposición, por así decirlo, venían y me abrazaban, me daban un aliento, porque me largué a llorar solita, con mi cartelito ahí tranquila, y nunca generé ni un discurso ni nada. Y yo, lamentablemente, vi como el oficialismo miraba con cara de odio y bronca, porque encima se me acercaban y me decían, tranquila, tranquila. Es lo único que me decían, no me decían nada, ni una mala palabra, nada ofensivo hacia nadie. Por eso yo quise sacar la palabra política de mi boca, porque en este momento queremos sacarlo, por así decirlo, pero lamentablemente estamos acá, siendo noticia. Hay algo que yo te decía fuera de micrófono, que tiene que ver con que muchos de los que hoy están parados en la oposición fueron oficialismo en su momento, y justamente fueron los que contribuyeron a la génesis de este problema. Digo, ustedes no tienen que ser el pato de la boda de las mezquindades políticas partidarias. A ver, yo se lo preguntaba el otro día a Alejandra, y quiero que me lo ratifiquen ustedes, porque uno puede pensar que estas pintadas nacen desde la escuela secundaria politécnica, marcando una posición. Ustedes no fueron. No, lo más lejos de la realidad. No podés entender o no podemos explicar, poner en palabras, porque justamente el arte es eso también, es no expresarlo con palabras, sino hacer una expresión. En este mural estaba acá, estaban mis manos. Acá estaba la de mi hijo. Acá se veían las manos de un preceptor. Acá la mano de los niños. Hoy yo no las veo. Hoy lo único que veo es un mensaje de basta de odio. Entonces, no creo que el esfuerzo que pusimos, la dedicación, el cariño, el amor, que le pusimos a un mensaje, lo vengamos y las mismas familias lo vengan a tapar. Hoy se dividió o no... Hoy somos dos, porque hay otros papás que todavía no nos reunimos como comisión. Estaba un sector en el gaseo tratando de explicar, porque hemos colocado un gaseo en la universidad, para tratar de explicar a los que no nos llegan a escuchar o no están en tema, tratamos de explicar. Pero, ¿cómo se puede pensar que un mensaje así va a salir desde la comunidad de las PUM sobre compañeros, hijos, amigos? Hoy hay familias amigas. Entonces, no, nunca, nunca podría ser un mensaje que la comunidad de SPUM haya querido transmitir. ¿Cómo van a seguir? Digo, porque parece que pintura lacal, tal vez con una hidro se pueda llegar a sacar, pero el mural va a quedar dañado igual. Va a quedar dañado, pero es como todo, será una cicatriz. Vamos a hacerlo, las heridas sanas, las cicatrices quedan. Hoy es una cicatriz que también será parte de esta expresión artística. Nos genera mucha tristeza, mucho dolor, pero será parte de eso. Y el mural renacerá debajo de toda esta cal. Bueno, y por último, ¿qué sensaciones les deja esto que padece la historia sin pinta? Resistir. Hay que resistir, hay que buscar fuerzas de donde no tenemos ya para que nuestros hijos vean que vamos a seguir resistiendo. Resistiendo cuando es fácil, sacan una faja y listo, se acabó el problema, a mí no me ven más. O no sé, porque la verdad pareciera que les encanta vernos, entonces seguiremos. Pero es resistir. ¿Y no bajar los brazos? No, jamás. No, 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 no. Esa es la parte que por ahí no se entiende y se malinterpreta cuando se habla de una mezquindad política o cuando se quiere usar la palabra conflicto político. Acá no hay conflicto, porque en un conflicto es como que hoy te podés cambiar de lado porque es un conflicto, pasa en las alianzas, pasa en las guerras. Es un conflicto, se puede cambiar de lado. Nosotros somos papás. Nadie puede dejar de ser papá y somos papás que vemos por la educación, por el futuro, por el bienestar de nuestros hijos. Yo quiero llamar a la conciencia de cada uno, de la vereda que esté, ¿quién? Diría, no, yo voy a dejar de luchar por mi hijo. Nadie lo deja de hacer. Se han librado infinitas batallas, por eso infinitas guerras, la historia misma sí lo demuestra y las mayores convicciones siempre fueron por amor y nosotros acá tenemos amor por nuestros hijos, amor por la escuela y no se va a poder bajar los brazos por una cuestión tan simple como esa.